Un excelente panorama para las vacaciones de invierno tuvieron los niños y niñas de Panqueo con la presentación de la compañía porteña Mala Bicirco que realizó una clínica de circo y un espectáculo masivo y abierto a la comunidad. La primera actividad fue en una clínica de circo en las afueras de la Biblioteca Pública 407 de Panqueo en el sector de la Pirca, que fue una instancia de mediación en la que expusieron diferentes disciplinas del circo relatando la experiencia de la compañía y la historia del circo. El plato de fondo en tanto fue la presentación del primer y más presentado espectáculo de Mala Bicirco Una Hora en las Nubes, montaje de circo teatro que nace con la idea de entregar una terapia antiestrés ante la puesta en escena de un nuevo circo. La presentación tuvo lugar en la sala cultural de Panqueo y fue con la entrada librada y abierta a toda la comunidad. Temas como la amistad, la muerte, la migración y el juego ante la óptica del clon y la música y que se ha presentado a lo largo de Chile en comunas como Isla de Pascua, Puerto Williams, Punta Arenas además de 40 establecimientos educacionales y 10 universidades en la región de Valparaíso y del extranjero, fue parte de la estrategia mostrada en la presentación efectuada en la comuna de Panqueo. Alfonso Patricio, uno de los payasos de la compañía, explicó que la interacción y la motivación de lo que se muestra, ha hecho que este tipo de espectáculo sea uno de los más vistos en la región. En algún momento buscamos realizar un espectáculo que en realidad tuviera humor blanco, que no hubiera nada, nada, nada de doble sentido, quisimos fusionarlo con algunas técnicas de circo como el malabarismo, como algunas acrobacias básicas y en realidad llevar un espectáculo donde la familia viviera una jornada antiestrés, donde la familia se pudiera relajar, donde la familia pudiera compartir en su totalidad. Grandes y chicos, es un espectáculo para todos. Entonces cuando empezamos a ver esas variables, que habían pocos espectáculos para la familia completa, dijimos, bueno, vamos con una hora en las nubes. Le llamamos una hora en las nubes porque los queremos invitar en un viaje, en nuestro viaje que desconecta a la gente de sus problemas terrenales. Para Silvia Aguirre, directora del área de Cultura, Patrimonio y Turismo de la Municipalidad de Panqueo, dijo sentirse complacida con la respuesta de la comunidad, pues se trata de una instancia vinculada para los niños en su periodo de vacaciones de invierno. Partimos a las once de la mañana con una clínica de circo, aprendieron técnicas de malabarismo, de diábolo, la verdad es que había muchos niños, era una mañana muy fría pero felices porque cada vez se va sumando más actividad y más público a la gestión. En tanto, el alcalde Luis Pradenas agradeció la presencia de la compañía Malavi Circo y su permanente visión de descentralizar y desconcentrar las artes escénicas con el fin de acercar al circo a familias con escaso acceso. Esta actividad es financiada a través del Fondar del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en su categoría itinerancia regional. La clínica y el espectáculo se repitió en Petorca. El 2021 estará en Santa María y al 22 de julio en la comuna de Catemo.